La Basílica de Santa María Hacia allí encaminé mis pasos, y en una de las puertas había un pequeño corazón de cartulina, y detrás de él escrito que debía caminar hacia esa calle, cuyo único testigo es la cara del moro. Te encantaba esa calle, me lo habías dicho cientos de veces cada vez que volvíamos de la escuela. Allí encontré un ramo de lirios rosas, mis flores favoritas, y claro, no podía ser casualidad. Llevaba otra pista dedicatoria en forma de corazón y escrito, búscame donde aquel primer beso. Sabías que jamás podría olvidarlo, ni el lugar, ni el beso. También allí me dijiste te quiero por primera vez. Me dirigí hacia ese lugar, callejeando por nuestra infancia, recordando tantos buenos momentos. Yo me había pasado más de quince años viajando por el mundo, que ya era raro para aquellos tiempos y más siendo mujer, aunque aún era más impensable que me hubieras estado esperando sin querer hacer tu vida por si algún día volvía. Siempre me decías que te encantaba este barrio, que había sido él quien nos había unido y que para ti era mágico. Allí en la fuente encontré otro corazón que decía, la primera maceta del norte de la esplanada guarda un secreto. Esas macetas no pasaron desapercibidas. Y allí me esperaba otro corazón, que decía, encuéntrame en el arco mágico. Ese arco que cuando éramos niños jugábamos a que nos daba superpoderes. Y ahí estaba, la frase más poderosa que tú aún no me podría dar. ¿Quieres casarte conmigo? No sabes cómo y cuántas veces he recordado aquel día. No dudé ni un segundo y volvería a repetir cada paso del camino a tu lado. Es increíble que por aquí, 35 años después, todo siga prácticamente igual. Todo guarda su esencia, igual que lo nuestro. Y podemos caminar juntos de la mano, como si el tiempo no hubiera pasado. Supongo que es parte de la magia de este barrio de Santa Cruz. Y será cierto ese proverbio africano que dice que después de haber recorrido el mundo entero en busca de la felicidad, te das cuenta de que estaba en la puerta de tu casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!